Dab men bet, ala ha bet, kote she be she te ha tzerok abo a sarab el habar ba'a, me haribin shinoayin, me haribin ha, si teo muro que divide dos patios. Diez de fajir de altura y cuatro de largura de grosura, que puedo explicar por qué falo eso, precisan facer dos eruv separados, como vimos en la misión anterior, si no hay conexión, no puede facer un arruzo. Se tiñan frutas encima, ya que ten cuatro te fajir, por eso falo, el reyud ve afuena ser, podes usar encima dos muros, con la condición de no desear ni para un lado ni para otro. Ten mahluket, la gemara, según rebi shimon, que gagot, y hatzerot, y shu tahad, entonces, ese muro, que ten cuatro, no va a ser menos que un gag, y de un gag a un patio, podes, sin eruv, por eso aplica, mashe lo llorido, la batim, eso para el rebi shimon, mas según rebi meir, y el reyud y me quemara hasta misa, como rebi meir, entonces no podes de un gag para un hatzer, por eso no podes desear de ese muro que se considera gag. Nifraza, el kotel, se quebró un muro. Hasta el saramote, se haya, hasta de esa muro, me haré bien chenay, y me haré bien chenay, ahí es como una porta, si ten porta, pueden hacer, si quise, dos eros separados, y si quieren pueden hacer chuntos. Yo ten mi car, no sé lo que voy a hacer esta cosa, yo ten mi car, me haré bien chenay, más de 10 amos, no hay más porta, entonces, en el pilza, es un patio solo, están obligados a hacer un eruv, y aquí, mamá, es un eruv entre todos, porque no tienen dos patios, entonces no podes hacer separador, es como lejarlas con eruv. A separación existe el mismo fino, no precisa cuanto es la gura. Entonces, imagínate, también nos habló eso, y discutieron con Rab, aquí tenemos la misma discusión, más con otro nombre, dos alibas de Rab, dos de Marayán alibas de Rab discuten. Entonces, responde así, que pueden subir y usar encima, eso porque tienen cuatro, no puede usar ni para un lado ni para otro, y no puede usar encima ni para un centímetro a fruta, porque ya que menos de cuatro, va a tener para un, para otro, que los dos reyushos, el todo, y no puede. El segundo Rabbi Shimon, eso no va a poder, cuando era un kelly que estaba en la casa, y por el sur, o con una ropa, trasera en la telina, no puede nacer. Pero un kelly que estaba en la haza, puede, a filo menos de cuatro, eso para el Rabbi Shimon. Ahora toda la discusión al libro de Rab, ahora la segunda opinión, revisera B'Shem Rab, revisera el nombre de Rab, mutan lecan lecan, y le puede a filo deser, cuatro no podía deser, podía usar encima, menos de cuatro es Macom Patur, y ya que Macom Patur, puede deser para un, para otro, como vimos en Macom Patur, sin pasar de un hatzer para otra, porque no tiene, ni pueden hacer los juntos, pero para un lado puede. Ahora la pregunta, contra la primera idea, Mijal, el que dijo, que ha sido lecan y lecan, se contradice, porque estábamos, ahora me ha rebebo, Rabbi Huda, y el que dice, el que dice, hayab, para otro, si se hagan de la red, un objeto, y se hagan encima de un muro, un muro que no tiene cuatro, hayab, hayab porque considera ese muro, la red, la red, la red, hayab, ahora, la renaza, de la red, la red, la red, Y aquí vos se dice que no puede usar encima de un muro. Si allí vos se dice que un muro se llama el Shuta Yajid, ¿por qué no puede usar? Responde, Cuando yo haga el Shuta Yajid para un muro, nosotros consideramos que todo el Shuta Yajid está fuchado con tierra, entonces ese muro es parte del Shuta Yajid. Viajar más y atrás, más aquí no da para hablar eso porque estamos considerando un muro que divide entre dos patios, no puede considerar que está lleno. Entonces por eso, falou que está prohibido por los dos. Y una prueba de esa respuesta, que la respuesta está cierta. Ustedes la dejaron de amar y viajar. Si ten plateleras, si saíndo dos muros, con 10 de altura y 4 de largura, aquí el Shuta Yajid, mutálecao un lecano, uvashlo y ahlif. Aquí Corbana de Dagoré es menos de cuatro, para que se sea igual que en nuestro caso. Ahora otra vez ese pirush como segundo pirush. Mas el primer pirush dice que es macon patur, afilo que son rejavín marbá, no es carmelit porque tienen 10 de altura. Y reshuta y ajid también no es. Así pico entonces, rejkrogagot. Mas aquí dice que más va que patur, porque no la jabar va a ton, por eso concorda con Corbana de Dagoré. Entonces, ¿qué dices? Mutálecao lecan, podés pegar un objeto de ese muro para el Shuta Yajid, o para el Shuta Yajid, uvashlo y ahlif. Entonces, ¿qué probáis? Que consigamos un muro menos de cuatro, cuando iba a tirar para el Shuta Yajid, para el Shuta Yajid, ahora vamos a preguntar para el Rav, para la segunda idea. En el mismo lugar, el Rav, con el primer falo que hayab, hasta que no rachaba la rabia, y agridis, muotar lequano lequan, pero vamos a verla que el Raví, que ello me la hay a parう de celuladores, ah entonces la pregunta no la pregunta no es la pregunta no es los muros de nuestra Mishnah de menos de cuatro según te adiós rabí Bok estámán, además rabí Bok rabí Bok rabí Bok odín anterior rabí Bok que será que abogado me hezot chayab y ahora adiós que abogado todo el rechuto el rechuto chayab a viajar más mutar lekaun lekan no, entonces la pregunta es de rabí Bok no da para entender esa guirsa porque no hay revivo que falou mutar lekaun lekan ¿qué falou mutar lekaun lekan? eso se fue la mosca que va sobre zizim y kotalim que son que voy a más allá y rechabim 4 mutar lekaun lekan mazalim pero no está va a barí Bok vamos ver cómo explico rab bayim en el caso de zizim a tim lekat él atoma tú está preguntando contra eso no vamos a hacer tirar del vivo a no ser que no encontramos aquí ok, está en pregunta Dodín la red vivo en el nombre de la Bíjana la Bíjana la Bíjana la respuesta la Bíjana la Bíjana la Bíjana vamos a la pregunta ¿cómo se dice que se ve como se ve como se ve como se ve Esa sería la pregunta. ¿Samanu, mechizo, bechuto ahid? ¿Samanu, mechizo, bechuto arabim? Esa es la respuesta. ¿Vos se puede considerar que mandé malé en el bechuto ahid? ¿Quién muro en el bechuto ahid? Cuando se ha quedado en el bechuto arabim, es que mandé malé. ¿Quién muro en el bechuto arabim? En el bechuto arabim, no hablamos eso. Como como dice el bechuto arabim. ¿Zizín, bechutalín, que hay que ver más allá en el bechuto arabim? ¿Entendemos que en el bechuto arabim? ¿En el bechuto arabim no hablamos de malé? Ahora volcamos a la din de nuestra mensal. Tenemos dos patios y un muro. Colocaron una escada de cada lado. Pero, mismo así, se hace dos cerubos. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve como una puerta? Si tiene dos escadas. ¿Dónde voy a saber? ¿Me queban? ¿Se lo que venó? ¿No es su que petají? ¿Por qué no están me cubaním? ¿Uma aquí y otra allí? Y se trata de un muro menos de cuatro, que no da para andar por encima. Así, porque el bechuto arabim no va a abrir. Pero, además, me cubaním es como una puerta. Tane, agárrate una parte que muda de asunto. Ya estamos en Memzaima. Vamos a seguir para terminar el Mishná. Kol, Kovche, Kevashim, ole, ama, ve, kones. Toda rampa que es feita para subir, tiene que ser un camino fácil de andar. Y se calcula, cuando sube un mamá, ten tres amores de cumplimiento. Y dice, Rav Haim, así eran los dos Kevashim laterales de Mishbeah. Mas el Kevash principal de Mishbeah, ya que tenía que subir con pedazos de carne pesados, era menos empinado, la rampa era más leve, la inclinación. ¿Y cuánto que subía? En lugar de un mamá cada tres de Fajim, no sabemos que medía treinta y dos amores de rampa. Y cuánto altura de Mishbeah, sin Askeranot, sin los cantos, no veamos de altura. Si vamos a hacer la proporción, treinta y dos vívula nove, dividido nueve, va a dar lo que dice el Kemará. Aquí tengo un reshí, según Rav Haim, también Corban edad. En lugar de tres amores de cumplimiento o más. Un mamá cada tres amores, dentro de tres amores, dentro de tres amores y dentro de tres amores. Tres amores y medio, tres amores y medio, y sal y seshba. Eso, tengo que corregir Meksa también aquí. El cálculo, Rav Haim, explica, si vamos a pegar múltiplos de nueve, veintinove amores, dividido nueve, ya da tres, ¿cierto? Y aquí tenemos, de veintinove al treinta, más tres amores, dividido nueve. Tres amores, si vamos a dividir nueve, vamos a dividir en tefajim. ¿Cuántos tefajim son tres amores? Cada amores son seis tefajim, son diecioito tefajim. Diecioito tefajim dividido nueve de altura, como fue feito antes con los veintinove, con los veintisiete. Veintisiete dividido a nueve, tres. Sobró cuatro, no, cinco amores. ¿Cierto? De veintisiete a treinta y dos, sobró cinco amores. Entonces, dice aquí, que si te tiene con la mayoría amores un mes, ah, él hace un cálculo, en lugar de pegar veintisiete, pegó treinta y uno. Treinta y uno y medio, más fácil. Porque veintisiete era tres. Cuatro y medio era mitad de nueve. Entonces, treinta y uno y medio da justo tres amores bajetzi. Ahí sobró meyama, que son, ¿cuántos tefajim? Meyama, son tres tefajim. ¿Y cuántos esvaot? Doze esvaot. Entonces, ¿eso qué tenemos que hacer ahora? Doze esvaot dividido nueve, va a dar shalish etzvah. Entonces, eso exactamente es veintisiete. Cada ama de altura tiene el comprimento de Ukevesh, tres amores y media y un tercio de etzvah. Continuamos. Ya misbea es el amot, porque misbea de esa mohama sin contar, os quedan no son nove, me kibushó y arraba yo se muestáim. Ahora, volta. Vamos a ver después qué vale. Tengo una relación. Volta para Odonza Mishnah. Asá, así cobrir, en lugar de Asara. Asá, más tevah, al penecólaco, te veíes borroja, barba, te fajim. Si fes una iztevah, o que Babli llama iztevah, en todo el muro. ¿Qué dice? Tengo un muro desde este fajim de altura. No tengo chanela. Y de qué diminuir altura, faz una iztevah, una plataforma, en todo el comprimento de muro, y tiene que estar roja o largura, cuatro te fajim, por lo menos. Y ahora disminuyó la altura, no se vea. Porque cuatro te fajim, afilo que tienen cuatro te fajim, no es suficiente para el maetz. Ainda son separados, hasta que tienen cuatro amot. Por eso dice, arba, amot. Si tienen cuatro amot de largura, y comprimento todo el muro, ahí sí se llama fixo. Me harébí mejad, ve me harébí mejanaim. Y ahora no puedes colir, no es como una puerta, es como un muro, que ahora fico más bajo desde este fajim, de altura. Entonces es un muro, es un patio solo grande, tienen que hacer uno el uso. Entonces, pregunta a Rojaya, vimos atrás que si hubo la amot de cubanim, ahí serve. ¿Y por qué con cuatro te fajim no serve? Porque ahí su la amot no es midim miut, midim petah. Y ahora es, no es por petah, por miut, por eso tiene que ser cuatro amot. Ahora, bueno, no explica aquí cuál es la relación con del que ve y de misbea con nosa suvia. Vimos en otro lugar, también en el Uvim, para considerar vertical a Yoshipúa es mayor, que sube desde el fajim en cuatro amot y según los babli en cinco amot. Más de este fajim. Y aquí estamos hablando que sube una ama. ¿Quién no explicó la relación? ¿Él vive en algún lugar con la relación? Ok. Continuamos. Adá de Atamer, Agor Atamer, esa última parte, vamos a ver varios gilukim que no es así, al-ajá, vamos a explicar como Rabhaim porque tienen diferentes pirushim. Rabhaim va como un corban a edad en Yerushalayim y también Rabhaim. Comienza así, la suvia. Adá de Atamer veigdolá, Adá de Atamer cuando que falamos en la Mishnah que si se abrió o muro caído hasta 10 amot en un petach, en una puerta y puede hacer si quise ser un erú o dos erú veigdolá. Cuando es un muro grande, después va a falar cuánto es grande, por lo menos 20 amot o más, digamos 30 amot, entonces caído 10 amot, la mayoría está fechado. Ahí falamos 10 es el límite y 10 es un poquito más, ya hay pirzá. A barbe que taná, si es menor de 20, verú va, con mayoría abierto ya por él. Que dice, en un muro 10 es un máximo para peta, afuera que sea minoría. Si un muro es 30 y abrió 11 es minoría, mas mismo así ya dejó de ser peta porque tiene más de 10. Mas cuando es un patio de 19 amot, o por ejemplo, de 10 amot, si la mayoría abrió ya pasó ya hay pirzá, y te que pasó un erú. Entonces, si era de 10 amot, la mayoría abrió 6 se cayó con 6 amot, ya no más peta. Era 19, entonces, 9 y medio ya no más peta. como explica eso y que no más peta. ¿Cómo explica eso? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Si la mayoría do muro es más de 10, como por ejemplo 20 o 21, la mayoría es más de 10, entonces, ahí a medida de 10 amot para ser peta y más de 10, apajó el Ester, más si la mayoría hay menos de 10, por ejemplo, de 19 para abajo, Berubá ya deja de ser peta, pirzá. Entonces, ese gilú que los bosquinos no falaron, siempre se fala 10 amot es pirzá, es peta y más es pirzá, independiente del tamaño del muro. Ahora podemos responder antes de continuar. Vimos la subía de Hase que el Bab le explicó que cuánto era de Hase y a Ketana 10. Y ahí hablamos que la Hase se llama peta con 10. Afirlo que ¿cuánto tenía todo? 11. Entonces, con 11 la mayoría debería ser 6. Y mismo así me forás que no tiene ese gilú siempre es de Hase Amot peta Afirlo que se llama la mayoría entonces ¿por qué los no falaron? Porque Yerushalmi les citato que dacha ese pirzá o Yerushalmi no nos apoyamos un que no parecido como la Yerushalmi que no sustenta esa explicación de 11 sustenta ese gilú magnós que no explicamos que no explicamos que no era de 11 entonces certeza no como ese gilú ahora un segundo que también está resucitado de esa misma prueba y después comienza a pirzá ahí puede ser deizamot eso se llama imtza mas si ten menos de cuatro tefajim y ahí comenzó a pirzá eso no puede ser porta se considera que era enzabit